Esta mañana un vehículo cayó con todo tripulantes a un canal de unos 3 metros de alto, luego que se le terminara el camino y no alcanzara a frenar, el hecho en la prolongación del Teófilo Burunda hacia la Universidad del Valle de México. El incidente se dio al momento que el conductor no alcanzó a frenar al terminarse el camino debido al exceso de velocidad con el que conducía, por lo que el vehículo cayó a una torre aproximada de 3 metros. Sin lesiones resultó el conductor y tripulantes de un Ford Mustang color negro con placas de circulación EDK-9161 que quedó al fondo de un arroyo que se encuentra a un costado de la UVM. Al lugar acudieron elementos de la dirección de Vialidad, quienes levantaron el reporte del incidente, además de llamar a una grúa para sacar el vehículo del canal. Informó TV Diario. ¡Gracias!